También quiero ser quien encabece la candidatura por Mazatlán por Morena. Sin embargo, hay tiempos, hay procedimientos. ¿A dónde vamos nosotros? Pues estamos en el Congreso, estamos legislando, estamos haciendo leyes, estamos recorriendo el territorio, impulsando desde el esquema ciudadano y de organizaciones sociales. Soy uno de los 70 consejeros que conformamos la dirigencia estatal de Morena en Sinaloa. Corazón está con Claudia Echaimba, me parece que el único de Mazatlán, de los diputados. Y bueno, decir que estamos haciendo un trabajo intenso a favor de la doctora Claudia Echaimba en los tiempos que nos permiten. Hay un jefe político de Morena que se llama Rodel Rocha Moya y aquí no porque querramos o no querramos ser los candidatos no tenemos que supeditarnos a los tiempos y a los liderados. Yo le doy mi respeto, mi reconocimiento, mi lealtad al gobernador y sobre todo mi pertenencia como dirigente estatal de Morena. A mí sí me gustaría, por supuesto estaría orgulloso de ser el abanderado de Morena a la presidencia municipal de Mazatlán. Yo también conozco la administración pública, conozco las nuevas leyes, los nuevos esquemas, de tal manera que yo no soy ajeno a este proceso. Lo que sí te digo es que hay que esperar los tiempos, hay que ser respetuosos, probablemente sea candidata mujer en Mazatlán y hay que levantarle la mano a la mujer que sea la candidata por Morena. Yo voy a ser el primero en levantarle la mano y me pondré a disposición del partido para, si en algún espacio nos necesitan, ahí vamos a estar. ¿A quiénes ves tú como posibles candidatos? Doctor Torres, es un hombre con un gran trabajo. Está de los morenistas, está Manuel, el meni guerrero. No hay que negar su cercanía y su liderazgo dentro de Morena. A mí me gustaría mucho que fuera el coordinador de los diputados en el Congreso del Estado. Roberto Rodríguez, de los morenos, pues hasta ahí me quedo. Dijiste Morena, bueno, casi dijiste oportunista, o sea, que no va a entrar a Ocupo para oportunistas. Nosotros los morenistas y la gente del pueblo está harta de esa fastosidad, de esa forma de hacer política. Piensan que a nosotros, a los morenos, nos van a conquistar con una fiesta retro, con un cumpleaños. No, es la ruta, no es la forma. De hecho, nosotros los morenos, y se lo puede preguntar a cualquier militante, vamos a ser muy exigentes en el tema de las candidaturas. Y a lo mejor esa exigencia nos va a bajar alguno de los que estamos propuestos, ¿no? Pero queremos que en esta recta de la Cuarta Transformación, en el sexenio 2024-2030, tengamos efectivamente esa representación de gentes, no de la izquierda en tranza, por supuesto, sino de progresistas.